¿Qué es el presidente de México? No puede ponerse en duda, es que tenga quien tenga la razón sobre lo anterior, hay principios del derecho internacional que nos protegen a todos o que en caso de vulnerarse nos dejan a todos en el descampado. Y uno de esos principios es la inviolabilidad de las embajadas. Posiblemente en lo interno, queriéndolo o no, ambos mandatarios van a sacar réditos de esta crisis. Aunque, aunque podría tensar sus relaciones con un parlamento que al presidente de Ecuador no le había cerrado las puertas. Y ahora van a tener que enfrentar posiblemente dos juicios políticos contra su ministro de exterior y la de interior. Y pudiera además ponerle escollos en la consulta ciudadana que tiene convocada. También hay que decirlo, ha intentado dar una señal de mano dura que suele ser popular en países que atraviesan como Ecuador tremendas crisis de seguridad. Y en México, bueno, es que no hay que olvidarlo. Es año electoral y AMLO podría a su vez envolverse en la bandera ese conocido fenómeno estudiado en el análisis internacional que los norteamericanos llaman rally around the flag, envolverse en la bandera. Más allá de este caso, es bueno recordar que hay ciertos principios que deben ser límites que jamás se crucen, que no dependan de la subjetividad de un gobernante. Porque no nos rigen ángeles impolutos y desde la izquierda o la derecha, con rectas o torcidas intenciones, se pueden vulnerar principios tal vez sin mayores consecuencias hoy, pero que lamentemos mañana. ¿Qué podría, por ejemplo, impedir ahora que Nicolás Maduro y su dictadura irrumpan en la Embajada de Argentina en Venezuela y argullendo que refugia a los opositores que esa dictadura tacha de criminales se los lleve? Comienza Conexión Global Time. ¿Cómo surge esta crisis entre Ecuador y México? Lo revisa en su nota Gabriel Palma. Fueron 186 años de relaciones consulares fraternales entre México y Ecuador, una amistad casi bicentenaria que llegó a su fin la noche del pasado viernes, cuando las fuerzas policiales ecuatorianas ingresaron a la fuerza a la Embajada Mexicana en Quito. Una vulneración a la misión diplomática que culminó con México cortando todos sus vínculos con Ecuador y anunciando acciones ante instancias internacionales. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Pero la noche de la intrusión a la misión diplomática fue solo el punto más álgido de una pugna que se arrastraba hace casi cuatro meses y que tiene el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass como protagonista. Mano derecha de Rafael Correa y Lenín Moreno entre 2013 y 2017, fecha en la que fue arrestado y condenado por corrupción en el caso Odebrecht. En 2022 obtuvo la libertad condicional, pero en 2023 fue requerido por la justicia por un nuevo caso de cohecho, por lo que el 17 de diciembre de ese año se refugió en la Embajada Mexicana y solicitó asilo acusando una persecución política. Un asilo que, por cierto, no se concretó debido a la orden de allanamiento aprobada por el propio presidente Daniel Novoa en la sede diplomática luego de que el 5 de abril México otorgara el asilo político a Glass. Para el Ecuador ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. El gobierno también tiene una utopía que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Solo días antes, Ecuador había declarado persona non grata a la Embajadora Mexicana Raquel Cerur debido a las declaraciones de López Obrador, quien dio a entender que Novoa triunfó en las elecciones debido al asesinato del entonces precandidato Fernando Villavicencio. El pasado domingo la misión diplomática en Quito retornó a tierras aztecas comenzando así el proceso de acciones a tomar por parte de México en contra de Ecuador por el actuar en su embajada. Yo pienso que el presidente Novoa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. También comenzaron a salir a la luz los videos de las cámaras de seguridad de la embajada generando el repudio transversal de la región y de más de una decena de países fuera del continente. Condenamos esta violación de la Convención de Viena y el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Revisamos las imágenes de las cámaras de seguridad de la embajada de México y creemos que estas acciones estuvieron equivocadas. Ecuador ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como estado suscriptor de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En ese sentido, la CELAC y la OEA realizaron sesiones extraordinarias para abordar la crisis entre ambos países. Esta última publicó un comunicado condenando la acción ecuatoriana contando solo con el rechazo de Ecuador en la circular. El Consejo Permanente de la OEA resuelve condenar energéticamente la intrusión en las instalaciones de la embajada de México en Ecuador y reafirmar la obligación de todos los estados de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas en conformidad con el derecho internacional. Además, se espera que México presente formalmente la demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en lo que se enmarca como un conflicto diplomático sin precedentes en nuestra región. ¡Aplausos! Asambleista, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Me gustaría primero su perspectiva de cómo vio el momento en que se produce y cómo ha devenido además la situación el asalto de parte de las fuerzas policiales de Ecuador mandadas por el gobierno a la embajada mexicana. Nosotros como bloque de la Revolución Ciudadana hemos condenado de manera contundente esta violación flagrante al derecho internacional público, a la soberanía de México. Esta irrupción, este allanamiento a la sede diplomática de México en Ecuador es vergonzosa, es contraria a la normativa internacional, a nuestra propia normativa constitucional y legal y se trata de un acontecimiento sin precedentes que ha sido fuertemente criticado dentro y fuera del Ecuador y que nunca se vio ni siquiera en dictaduras como las de Augusto Pinochet o la de Vilela que violen de esta forma una de las normas más antiguas del ordenamiento internacional, la inviolabilidad de una embajada rompe todo principio democrático y es un paso para entrar a un régimen autoritario y es por ello que nosotros hemos dicho que no vamos a ser cómplices de este acto que incluso el día de hoy en la OEA fue condenada. Quisiera preguntarle, frente al argumento que hace el gobierno de Novoa, dice le habían dado asilo a Jorge Glass que tiene dos condenas a su haber por temas de corrupción y que tenía que ir, además tenía un llamado nuevamente a presentarse, había cumplido cinco años de presión, hay que decirlo y tenía un nuevo proceso en curso. Le habíamos dicho que no le dieran refugio, asilo y lo hicieron. Y dice además que es algo excepcional. ¿Qué responde usted? Bueno, el gobierno no tiene justificación alguna para lo que realizó, porque voy a ser enfática, el gobierno ha tenido varios pronunciamientos totalmente distintos, se han contradecido entre los distintos ministros, han intentado lavarse las manos de quien tiene la responsabilidad de esta irrupción y allanamiento a la soberanía del Estado mexicano. Y es importante también allí señalar, y algo que quieren desconocer es que la concesión del asilo es facultad exclusiva del país que lo acoge en ejercicio de su soberanía, como lo señala el artículo 4, que corresponde a él, al Estado vacilante, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Y que por lo tanto ahora el señor Jorge Glass tiene la condición de asilado político y que incluso el Estado está actuando de una forma desproporcionada, porque desde el día de este allanamiento y de este secuestro político a Jorge Glass no se le ha permitido que pueda hablar con sus abogados, ya han pasado más de cuatro días, ni tampoco con sus familiares más cercanos, lo tienen totalmente aislado, ni siquiera puede establecer un mecanismo de defensa para, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico interno, poder establecer estas estrategias jurídicas. Asambleísta, para contarle a quienes nos ven en Chile, no necesariamente tienen que saberlo, pero Jorge Glass fue vicepresidente del expresidente Correa y también del expresidente Lenín Moreno. ¿Qué significa para ustedes como figura política? ¿Y ustedes se han distanciado o no después de las condenas que él tuvo? ¿Les parece que los procesos han sido justos o no? Siempre hemos dicho que los procesos en este país ha existido una judicialización de la política, ha habido en varios o en todos los procesos un forjamiento de pruebas, pero más allá de los procesos judiciales es lo que hoy ha pasado, más allá de estos procesos judiciales que nosotros también hemos realizado todas estas denuncias, no solamente aquí en el Ecuador, sino también a la comunidad internacional del abuso del derecho, de que no se parte del principio de legalidad, sino que siempre se quiere silenciar a los opositores políticos, a los adversarios políticos, pero lastimosamente en el Ecuador no confunden y piensan que el opositor político es su enemigo, cuando en la política se debe debatir con ideas y no se debe perseguir. Asambleísta, incluso más allá de, claro, hay un tema con el derecho internacional, incluso para quienes creen, he conversado con quienes creen que efectivamente cometió actos de corrupción y si creen en la justicia y en los fallos en contra de Jorge Iglesias, dicen a pesar de aquello, hay otro principio que es superior, que es el tema de la inviolabilidad de las embajadas. Y desde esa perspectiva quisiera preguntarle, en su análisis político, ¿por qué cree usted que el presidente Novoa da esta orden o al menos no la contradice? No sé finalmente quién da la orden directa, pero claramente cuenta con su aprobación y él la ha defendido. Entonces mi pregunta es, ¿por qué cree usted que el gobierno, más allá de quien la ejecute y la dé la orden, tomó esta decisión? Más allá de la grave violación a los derechos humanos que se han cometido en contra de Jorge Iglesias y que pueden tener distintos criterios en este momento, la ciudadanía creo que estamos en un momento de una serie de barbaridades jurídicas y que lo que ha hecho el gobierno en este momento es todo con fines electorales. Recordemos que estamos a puertas de una consulta popular, una consulta que estaba cayendo en los niveles de aceptación y que el gobierno debe entender que no se debe ejecutar la gobernabilidad o su forma, o su modelo de gobierno sobre la base de los cálculos electorales, que debe entender que debe empezar a resolver los problemas de la gente. Y lo que realizó con Jorge Glass es como para tenerlo como un trofeo y quererle mentir a los ciudadanos que incluso existía un riesgo de fuga que hemos evidenciado a través de los videos de la Embajada Mexicana que el día de ayer se hicieron públicos que no había tal riesgo de fuga. Lo que aquí de verdad existió es que su consulta estaba cayendo y el gobierno intentaba levantarla con esta irrupción y allanamiento a la soberanía del Estado mexicano. Me gustaría que usted le pudiera explicar desde su punto de vista en qué consiste esta consulta que está convocada ya y cuál va a ser la postura de la oposición a la que se han sumado ahora también otros grupos pero desde el partido que es muy cercano a Luisa González, por supuesto que era la candidata que pierde frente a Novoa y al expresidente Correas para que la gente ubique de qué panorama político estamos hablando en Ecuador, porque no necesariamente conocen el nombre del partido. ¿Cuál va a ser la postura y en qué consiste y qué consecuencias tiene para ustedes políticamente esta consulta? Bueno, desde el inicio del anuncio de esta consulta popular, nosotros hemos señalado que es una consulta innecesaria que va a malgastar el dinero del pueblo ecuatoriano, dinero que de hecho no hay porque es cierto que este gobierno heredó una catástrofe económica del gobierno del presidente Guillermo Lazo. Estas preguntas de la consulta electoral bien se habrían podido resolver vía legislativa sin tener que incurrir en estos gastos porque ese dinero se puede invertir o se podía invertir en áreas esenciales como la salud, la educación, la seguridad. Si recorremos los hospitales, aquí en el Ecuador no hay medicinas. Si recorremos las unidades educativas, están en estado obsoleto y si hablamos de seguridad, falta mucho para poder recuperar la paz, la tranquilidad para las familias ecuatorianas e invertir también parte de ese dinero en la prevención, en la inteligencia y la investigación, en poder tener un plan de política criminal, un plan de seguridad que en este momento no se tiene. Y ello lo hemos dicho al gobierno desde el inicio, no de ahora. Por eso hemos dicho que nosotros vamos a votar no en esta consulta popular porque no se quiere resolver los problemas de seguridad. Lo que se quiere hacer es una medición de la aceptación que tiene el presidente de la República porque él no está actuando como presidente, él está actuando como candidato con miras hacia el 2025 y desde allí por eso nace una serie de equivocaciones al momento de gobernar y empieza a enfrentarse con quienes lo critican, con quienes le dicen de manera clara y diáfana que empieza a tener errores dentro de su modelo de gobierno. Además, el gobierno tiene que darse cuenta que con todo lo que ha hecho, no solamente con la irrupción en la embajada mexicana, con este llamado a la consulta, con empezarse a enfrentar con las diferentes tiendas políticas, lo que está causando es un punto de tensión y de conflicto y erosionando también todos los canales de diálogo. Sí, déjeme explicarle a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile que el presidente que está en ejercicio tiene que completar lo que no alcanzó después de la llamada muerte cruzada en que se disuelve el parlamento y deja el gobierno, el entonces presidente Lazo, tiene que completar ese periodo y después puede, si así lo quisiera, que al parecer es el caso, postularse a un nuevo periodo. Pero por eso, para quienes no entiendan por qué es más corto, es por eso que es más corto este periodo. Está completando lo que le tocaba en el fondo a Lazo y fue elegido también para ello. Contarles también a quienes nos ven que la consulta popular tiene preguntas como si quieren que las Fuerzas Armadas trabajen en temas de seguridad, reformas a leyes laborales, también subir las penas o no al terrorismo, a los delitos del terrorismo, financiación, entre otras varias preguntas, porque son de hecho 11. El parlamento asambleísta no había tenido una mala relación con el presidente, al menos no tan tensa como la que tuvo con el exmandatario Guillermo Lazo. Incluso había llegado un acuerdo para la composición de la mesa directiva. ¿Qué va a pasar ahora en el parlamento? Si algo nosotros le dijimos al presidente Novoa al inicio de este proceso, tanto para la función ejecutiva y la función legislativa, es que el país estaba atravesando por una profunda crisis y que ello demandaba que se tenía que coadyuvar todo el esfuerzo necesario, no solamente entre estas dos funciones del Estado, sino entre todas las instituciones y entre todas las autoridades para levantar este país y sentar las bases dentro de este periodo de transición para volver a recuperar la autoridad del Estado, para volver a tener un país con institucionalidad. Y, lastimosamente, el presidente Novoa empieza a realizar o hacer todo lo que él dijo que no cometería, como decir, los errores de su antecesor. Entonces, aquel presidente que llegó bajo el discurso que él era anti y que era pro, pro gobernabilidad, pro derecho, pro respeto, pro democracia y que iba a saber escuchar incluso cuando se está equivocando, empezó a cambiar la forma de realizar las cosas y empezó a embriagarse de poder. Ahora nosotros esperamos incluso que entienda, que entienda que con epitetos, que entienda que con la fuerza del poder, porque se quiere imponer miedo a quienes piensan distinto, no se gobierna y que es fundamental que él actúe de manera responsable, de manera estratégica, en la lucha contra el crimen organizado, porque aquí el enemigo de los ecuatorianos es el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia común, no son los sectores políticos, que priorice acciones que realmente tengan un impacto positivo con la seguridad y con el bienestar de la población. Nosotros siempre le dijimos al presidente Novoa que con nuestros votos no iba a contar para privatizar la salud, la educación, para privatizar los sectores estratégicos y que siempre nos íbamos a oponer cuando se vaya en contra de los derechos o de las conquistas sociales y por ello también el sábado hicimos este anuncio público que no vamos a ser cómplice de estas arbitrariedades y de este abuso de la autoridad que no son propias de los principios democráticos. Viviana Veloz, asambleísta desde la oposición de DRC5, primera vicepresidenta además de la Asamblea Nacional de Ecuador. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Muchas gracias, un abrazo. Queremos la otra perspectiva, justamente la perspectiva desde el gobierno, desde el oficialismo, quienes apoyan al presidente Novoa, como han visto ellos esta crisis con México y para eso nos vamos rápidamente a Quito, Ecuador, con Inés Alarcón, otra figura clave de la política ecuatoriana, asambleísta oficialista entonces de ADN por Pichincha y presidenta de la Comisión de Más de Seguridad de la Asamblea Nacional. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Un atento saludo a la ciudadanía. ¿Cómo justifican ustedes la decisión de violar la Embajada de México en Ecuador a pesar de que está prohibido por la Convención de Viena? La incursión en la Embajada Mexicana se da por las provocaciones al pueblo ecuatoriano, provocaciones innecesarias, en donde el gobierno mexicano ha dejado que sus simpatías ideológicas le lleve a tomar decisiones, no por el bien ni en beneficio del pueblo mexicano, intercediendo en asuntos internos de nuestro país. De inicio al insinuar en que en las elecciones pasadas, con el asesinato de un ex candidato presidencial, se benefició el actual presidente de la República, llevando a una narrativa unilateral. De igual manera, al brindar asilo político a una persona que claramente no es perseguido político, sino más bien a una persona que ya cuenta con una sentencia ejecutorial. Ahora, desde quienes argumentan el tema interno y externo, contestan que, y el derecho internacional lo señala, asambleísta, que es el país que concede el asilo el que decide cuándo darlo. Y es lo que ha dicho México. El derecho internacional también prohíbe el asilo a delincuentes comunes, y en este caso, de quien estamos hablando, es una persona que cuenta con una sentencia ejecutorial por delitos de corrupción, en el caso Odebrecht, en el caso soborno. Se refiere a Jorge Glass, el ex vicepresidente. Correcto, el señor Glass cumplía una sentencia ejecutoriada. El señor salió en libertad provisional con obligatoriedad de presentarse una vez por semana a la penitenciaría litoral. El señor no se presenta, más bien se refugia en la embajada en calidad de huésped. En el derecho internacional ni siquiera existe esa denominación de calidad de huésped. Ahora, no existen excepciones a la norma del derecho internacional sobre la inviolabilidad de las embajadas. Según la Convención de Viena, que está suscrita por ambos países, no hay excepciones, simplemente no pueden entrar bajo ninguna circunstancia a salvo que el país, en este caso México, hubiera dado permiso, que no es el caso. Entonces, la Convención no admite ninguna y ha recibido una condena también por lo mismo general. No ha habido excepciones en aquello, salvo el Salvador que se abstuvo. ¿Cómo responde usted a la condena internacional y al hecho de que no hay excepciones en la Convención de Viena? Sí, es cierto que no hay excepciones en la resolución, pero también ellos hablan en la resolución que se debe reafirmar que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en las Convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas en otras normas del derecho internacional, general o en acuerdos particulares que estén en vigor entre los estados acreditados y el estado receptor. En este caso, ellos también impunen las obligaciones contenidas en las Convenciones de Naciones Unidas y las Convenciones de Viena, porque debemos tener una cooperación para evitar las acciones de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. Ahora, dado aquí yo quiero preguntarle, ¿cómo evalúa usted la gravedad de la crisis? Porque ha implicado el rompimiento de las relaciones entre México y Ecuador. No le nombro a Nicaragua porque en el caso de Nicaragua ya está en una opinión mía, no tiene usted por qué compartirla, estamos hablando de una dictadura y por tanto sus razones podrían ser bastante más espurias y las consecuencias, la verdad, de menor importancia, pero estamos hablando de dos democracias, Ecuador y México, y el rompimiento de las relaciones. ¿Qué gravedad tiene? Son el rompimiento de relaciones diplomáticas y políticas, y como tal se debe resolver en ese ámbito. Sabemos que los servicios consulares seguirán dando con normalidad, la ruptura de las relaciones diplomáticas no cesan, por ejemplo, los servicios administrativos ni tampoco las relaciones comerciales. Perfecto, pero ¿qué consecuencias cree usted que puede tener? Bueno, nosotros tenemos una línea bastante clara que con la justicia no se negocie. Nosotros somos una línea de gobierno que queremos dejar en claro que quede un precedente de que somos cero impunidad. Entendemos que es un evento sin precedentes, pero también queremos que el pueblo ecuatoriano sepa y constate de que es un gobierno que no tolera la impunidad y que está de la mano con la justicia. ¿Cero impunidad, pero no 100% de respeto al derecho internacional asambleísta? En este caso, nosotros, el gobierno de la República del Ecuador, estamos seguros que sabía el costo que tendría, pero en este caso, como bien ya lo he indicado, el pueblo ecuatoriano necesitaba este baño de justicia, necesitaba saber que en el Ecuador no se permitirá que los delincuentes queden libres, que se siga dando la impunidad, que lamentablemente se hizo costumbre en este país. ¿Aunque eso implique violar el derecho internacional? En este caso, nosotros también creemos que el derecho internacional debe ser respetado y cuando habla de que se debe tomar de la manera correcta, no tomándola de la manera en que los delincuentes puedan refugiarse en las embajadas. Quisiera preguntarle, asambleísta, luego de lo que está ocurriendo ahora, ¿qué podría impedir, por ejemplo, yo también me hago cargo de este calificativo, es mío, usted no tiene por qué compartirlo, pero ¿qué podría impedir que la dictadura venezolana intentara ingresar a la embajada de Argentina en Venezuela y sacar de ahí a los refugiados políticos diciendo, bueno, para mí no son refugiados políticos, la verdad es que para mí son delincuentes? Una dictadura ahora podría hacerlo poniendo como delincuentes a quienes ellos digan que son delincuentes y diciendo, yo en este caso hago excepción de la inviolabilidad de las embajadas. No es quien lo dice, es la justicia ecuatoriana quien ha determinado mediante una sentencia ejecutoriada por actos de corrupción quienes denominan que este señor es un procesado, no es cualquier persona que nosotros estamos creyendo que a su vez es un proceso político. Yo entiendo lo que usted me dice, hay un fallo judicial, de hecho hay dos condenas, yo entiendo ese punto, pero usted sabe, por ejemplo, y me hago de nuevo yo cargo de lo que estoy diciendo, usted sabe que la justicia en Venezuela está también cooptada, entonces también pueden tener un fallo, pueden decirle que tenemos un fallo judicial que dice que este señor es un delincuente y van, entran a la embajada de Argentina y sacan a las personas que están refugiadas ahí. ¿No cree que este puede ser un daño importante a un principio que de alguna manera nunca ha sido vulnerado en general, salvo un par de excepciones, ni siquiera en las dictaduras? Sí, bueno, en efecto, no podría hablar por el país venezolano, pero sí por la realidad ecuatoriana. Cada país tiene una diferente realidad y en nuestro caso, vuelvo a repetir, con la justicia no se negocia. ¿Cómo cree usted que se va a defender ante instancias internacionales de justicia a las que va a llevar México a Ecuador? Bueno, en efecto, nosotros también estamos poniendo nuestros puntos de vista sobre la mesa, nuestras razones sobre la mesa. Si bien es cierto, el derecho internacional habla también sobre lo que nosotros indicamos como país y que nosotros creemos que también se debe respetar. Dentro de eso, la Cancillería hará las respectivas declaraciones, también indicará cuáles fueron los motivos y las razones y de los que nos llevó a este momento que estamos viviendo con la diplomacia mexicana. Quisiera preguntarle cómo cree que se van a tensar las relaciones al interior del Parlamento también. Conversábamos recién con una colega suya, que es, no quiero que se me vaya el nombre, con Viviana Veloz, y ella sí daba cuenta de una tensión que se va a producir al interior del Parlamento. Tienen reformas que aprobar, tienen medidas que tomar. No había sido tan tensa la relación con el Parlamento del presidente Novoa, no tanto como fue, por ejemplo, la expresidente Lazo. ¿Cómo prevé que va a seguir el trato al interior, la convivencia al interior de Ecuador? Bueno, siempre en la Asamblea Nacional hemos tenido acuerdos puntuales para proyectos de ley importantes para el país. Siempre ha existido ecuaciones políticas distintas. Sí es cierto que ha habido un mayor consenso en este periodo de la Asamblea Nacional, pero siempre con la finalidad de recuperar la paz, el orden público y el progreso de la ciudadanía. En efecto, estamos trabajando todos los días para que la Asamblea Nacional, reformas y proyectos de ley que mejoren la vida de los ecuatorianos, salgan adelante. Ellos han indicado que serán oposición directa del gobierno. Nosotros no tenemos a una, no tememos a una oposición. Más bien, creemos que es buena la crítica, se puede mejorar, pero en este caso siempre, siempre con la prioridad de las necesidades del pueblo ecuatoriano. ¿Y qué responde usted a las palabras que nos decía hace algunos momentos esta asambleísta en el sentido de que esto era un intento por posicionar el referéndum, la consulta ciudadana de 11 preguntas a la que ha convocado el presidente Novoa y que, según la congresista de oposición, evidentemente, dice que tenía poco apoyo y que es una mezcla esta decisión entre ganar apoyo para el referéndum y, por otro lado, pensar en una futura candidatura presidencial nuevamente del mandatario? Bueno, iniciemos porque la iniciativa de la consulta popular sale desde la Asamblea Nacional al aprobar la reforma parcial del artículo 158 de la Constitución. Entonces, no es una iniciativa del gobierno la consulta popular. Segundo, la consulta popular se debe desmarcar completamente de la línea política porque la consulta está enfocada 100% al tema seguridad, que es lo que ahora como país adolemos. Esto hay que tomar muy en cuenta porque se le quiere confundir a la ciudadanía. Hablamos de temas de extradición, hablamos de temas de endurecimiento de penas, hablamos de extinción de dominio, temas sumamente importantes para el Ecuador en este momento para combatir la inseguridad. Y respecto de que podría intentar ganar popularidad en vistas de una futura candidatura presidencial, una segunda candidatura. No, creo que le puedo hablar a mí como ADN, eso es de lo que menos le preocupa al presidente. El presidente está completamente enfocado en devolverle la paz a los ecuatorianos, en crear un desarrollo económico para las economías de las familias, que es lo que ahora suprimos como país. Ya la popularidad queda totalmente fuera de cualquier plano. Ahora lo que el país necesita es unidad de quienes están en la función pública, lo que necesita es que se enfoquen en trabajar por las prioridades que el país necesita. El país ya se ha cansado de propuestas populistas, se ha cansado de que hayan propuestas unilaterales, solo beneficiando agendas partidistas, que solo benefician a ciertos intereses políticos. Es el momento de trabajar en unidad. ¿Y cómo se lo puede lograr en esta consulta popular? Votando a favor de la seguridad. Porque tenemos que decirle al mundo y al pueblo ecuatoriano que esta consulta es a favor de la seguridad. La asambleísta Ciro preguntándole algo que no tiene que ver con esta contingencia política y diplomática, sino más bien con una de las principales dramas, de los principales problemas hoy día de Ecuador y que es la seguridad. Vimos ya a mediados, diría yo, de marzo, un rebrote de la violencia, del crimen organizado en Ecuador, que está ahí presente, pero en sus manifestaciones más duras. ¿Qué ha pasado? ¿Hay que renovar los estados de excepción? ¿Cómo ha visto usted como parlamentario este rebrote de la violencia? No es clarísimo. Estamos a puertas de una consulta popular en donde una de las preguntas principales son la extradición. ¿A quién le afecta que esta pregunta salga en positivo? Es la pregunta que nosotros le hacemos a los ecuatorianos. Y en base a esto es este repunte y esta ola de violencia que se ha venido dando. Estamos atacando a los grupos de delincuencia organizada, a los terroristas, a través de esta consulta popular, que hace algunos años ya se puso para que el pueblo se pronuncie y por la mala información no ganó esa pregunta. Hoy estamos con la oportunidad de volver a votar a favor de la seguridad. Y en este caso, lamentablemente, incomoda y incomoda de manera grande que estas preguntas, como la extradición, la extinción de dominio, el endurecimiento de penas, estén sobre la mesa. Eso es lo que está ocurriendo en Ecuador. Inés Alarcón, asambleísta, oficialista, además presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile. A ustedes, muchas gracias, qué gusto. Nos despedimos de la asambleísta, vamos a una pausa, al regreso, nos vamos a ir a México para ver cómo están apreciando, como uno de los principales periodistas políticos y analistas, la realidad mexicana, cómo se vive y cómo se atraviesa esta crisis, que están también en año electoral. Al regreso, en Conexión Global Time. Importante que regresemos a Conexión Global Time y conozcamos un poquito más en profundidad esta famosa Convención de Viena. La vamos a desplegar aquí, algunas de sus principales características. Se ha hablado mucho de ella. Bueno, la Convención de Viena se adopta el 18 de abril en Austria. Entra en vigor en 1964, el 24 de abril, y se llama Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Bueno, evidentemente fue suscrita en Viena, en Austria, y está en el contexto, ya habíamos salido de las guerras mundiales, comenzaban a enfrentarse cada vez más las dos grandes potencias, y todo lo que tenía que ver con la posibilidad de crear una arquitectura de derecho internacional, de respeto a los tratados, de cómo se iban y en qué estatus a relacionar diplomáticamente los países, es lo que intentaba abordar, entre otros temas, este documento. ¿Quiénes lo han suscrito? Son 193 los Estados miembros. Es un tratado, entonces, que regula las relaciones, las formas, el intercambio de información, el respeto a las sedes diplomáticas, qué tienen que hacer y qué derechos y qué prerrogativas y qué deberes y en qué casos no tienen, por ejemplo, los personal diplomáticos y según también la categoría de cada uno de ellos. ¿Qué pasa en casos de guerra? ¿Qué pasa con las sedes diplomáticas también? En fin, se basaba sobre y se basa sobre principios de igualdad soberana. Esto es muy importante porque tiene que ver no con el tamaño de los países, sino que ambos son soberanos, dos países más allá de su porte, son soberanos y se tienen que tratar con respeto, más allá de las armas, el poder económico, lo que tengan. Ese es el principio. Todos sabemos que la política real muchas veces no se cumple este principio, pero eso es lo que inspira y busca, dicen, promover además la amistad entre los estados. Ahí está entonces lo que es los principios. ¿De qué se trata aquello? Bueno, tiene ciertas cosas que se bajan a lo concreto. Una de ellas es la inmunidad diplomática. Un diplomático no va a poder ir a juicio en un país extranjero. Hay excepciones, evidentemente, y tenemos algunas cosas. Por ejemplo, no puede ser tampoco obligado a testificar los locales, después ya lo vamos a ver lo que pasa con los locales de la misión, pero es bien importante que respecto del caso de solamente si excede las funciones diplomáticas, esto es lo que tiene que ver con las funciones diplomáticas. Si tiene que ver con una labor, por ejemplo, si fuera profesor de una universidad y es acusado en el ejercicio del cargo de profesor de algo o es testigo de un hecho, ahí sí tiene que testificar y ahí no tiene inmunidad. Pero en el ejercicio de sus funciones tiene inmunidad, si es que ha sido suscrito por ambas partes, evidentemente, esta convención. Y lo otro, muy importante, que es lo que se centra ahora, hay una foto ahí de la Embajada de México en Ecuador, en el momento en que entran las policías ecuatorianas y que desata esta crisis, es que las embajadas son inviolables. No se puede entrar sin consentimiento del país, porque se considera como suelo, en el fondo, extranjero en el país que las recibe. Y por lo tanto, ¿se puede ingresar? Sí, claro, pero con permiso del país al cual está representando esta embajada. Y no es solo que no se pueda entrar, hay más cosas, por ejemplo, la persona del agente diplomático es inviolable, no puede ser objeto de ninguna detención ni arresto, los autos tampoco pueden ser revisados, se supone, eso a veces no se ha cumplido, más de una ocasión, el Estado receptor de una embajada está obligado a respetar y proteger, aún en caso de conflicto armado, porque tú cuando se van, todas las personas hay conflicto y riesgo, se van de la embajada, pero el edificio sigue siendo una embajada extranjera y tienen que proteger las instalaciones, los archivos, los documentos, esa obligación del país receptor. Y puede efectivamente confiar, en caso de que abandonen la misión diplomática, a custodios locales, el cuidado, pero resguardando la confidencialidad de todos los documentos y la integridad de bienes y archivos. También se puede pedir que un Estado, un tercer Estado, si por ejemplo se abandona la sede diplomática, que un tercer Estado haga la custodia de esa sede diplomática que está contemplado. Y evidentemente tienen todos que, a pesar de toda esta inmunidad que estamos hablando, que respetar las leyes del país receptor. También es un compromiso de los diplomáticos que llegan a un país. Pero todo esto que tiene que ver con inmunidad y con inviolabilidad del personal diplomático, inviolabilidad también de las sedes y el trato que debe darse a los bienes que están dentro de estas sedes, son principios del derecho internacional que rigen para los 193 Estados miembros de esta convención. Cuando viajamos a México hasta ahora, como habíamos prometido, para conversar con Daniel Moreno, director editorial de Animal Político, para mi gusto, aunque te da un poquito de vergüenza, como iríamos en Chile, una de las miradas más agudas de la realidad política latinoamericana y mexicana. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Al contrario, gracias por la presentación. Además, qué gusto estar contigo y con todo tu público. Quisiera preguntarte, ¿cómo se evaluaron en la previa? Antes de que ocurra esta violación de la Embajada Mexicana en Ecuador, en la previa, lo que Ecuador denomina como provocaciones, que se le diera, que se dejaran tras primero como huésped a Jorge Glass, ex vicepresidente, tanto de Correa como de Lazo, que tenía condenas efectivamente previas por corrupción, luego que se le diera la calidad de, a pesar de que el gobierno pedía que no, que se le diera la calidad de refugiado. ¿Cómo fue evaluado en los distintos sectores políticos en México? Pues mira, la política exterior del presidente López Obrador, particularmente con América Latina, ha sido muy cuestionada en México y Ecuador es un buen ejemplo. Y digo que es un buen ejemplo porque quizá con tres gobiernos cercanos, ideológicamente, con tres expresidentes en realidad cercanos, ideológicamente, el presidente ha tenido una actitud muy diferente a la que ha tenido con otros gobiernos. Pienso, por supuesto, en Ecuador, pero le sumo Perú y Bolivia. México, pues, ha tenido un papel clave en el respaldo a los presidentes, expresidentes Evo Morales, Pedro Castillo, y en este caso, por supuesto, a Rafael Correa, que sabemos que, pues, aún cuando tiene temas, temas de justicia pendientes en Ecuador, bueno, visita México con regularidad e incluso en más de una ocasión acá se ha denunciado que exfuncionarios de estos gobiernos, de los tres países mencionados, terminan trabajando en el gobierno federal o en el gobierno de la Ciudad de México que controla el mismo partido del presidente. Entonces, había un escenario ya de cuestionamientos importantes al presidente de por qué él, que siempre insiste que su política exterior es la no intervención, pues, había permitido el ingreso de Glass como huésped, no había definido su categoría, pero mucho peor. Como tú sabes, unos días antes de la toma de la embajada, el presidente en la conferencia de prensa mañanera, pues, ya había hecho comentarios más que cuestionables sobre lo que había sido el proceso electoral que llevó al actual presidente ecuatoriano al poder. Entonces, habían sido, pues, ya una serie de hechos y de declaraciones que, insisto, en México han sido muy debatidas, pues, hasta que llega la toma de la embajada y unifica, digamosle así, la opinión pública, ¿no? Justamente eso quería preguntarte, porque venían estos cuestionamientos, pero resulta que es difícil, da lo mismo si el gobierno que lo hace es de izquierda o derecha y el que lo recibe es de izquierda o derecha, es difícil que no haya una condena unánime a la violación de una embajada, que se llegue con... O sea, no lo hemos visto, salvo en... Yo estaba revisando, salvo en cinco ocasiones que son súper hiperpuntuales, me refiero a lo que ocurrió en la embajada de Haití en Cuba, en el 56, la de Ecuador en Cuba en el 81, la oficina de la OEA en Nicaragua, en el 2022, y la de Estados Unidos en Teherán, en el 79. Salvo esos casos, no existían registros de algo así. En general estamos hablando de dictaduras que realizan algo así. Exacto. En los pocos casos. O sea, por eso la condena unánime. Yo te diría que en México salvó un sector de derecha muy pequeño, digamosle... Déjame usar el término de una derecha estilo Miley, que por supuesto no existe en México. Salvo ese sector muy pequeño, acá ha habido, pues una... Se ha unificado la opinión pública en respaldo al gobierno mexicano. Difícil decir otra cosa cuando, pues además de ser una abierta violación a la Convención de Viena, pues hemos visto las imágenes de cómo se maltrató al personal mexicano. Entonces, en México, insisto, hay sin duda una muy, muy amplia mayoría en favor de la ruptura de relaciones con Ecuador y en favor de considerar esto una invasión absolutamente inaceptable. Siempre insistiendo. Antes de eso había toda una polémica. Lo que hizo el presidente de Ecuador fue unificar a la opinión pública y ese sin duda es uno de los peores saldos de una acción claramente ilegal. Porque además tenía otra opción el presidente de Ecuador que era dejar en la embajada, por más que no le gustara, dejar en la embajada a Jorge Iglesias, el ex vicepresidente, que tenía estas condenas previas y una en proceso, y no dejarlo salir de Ecuador. Era una opción. Era una opción. Habría que poner quizá un asterisco en este caso porque, por desgracia, ya ha habido dos ocasiones anteriores en donde el gobierno mexicano, primero con Evo Morales y luego con Pedro Castillo, quiso tener un papel activo para que salieran estos dos expresidentes de sus países. Como sabemos, en el primer caso se logró y en el segundo no. Entonces, Ecuador pudo haber pensado, digamos, que cuando el presidente López Obrador anuncia el envío de un avión militar a Ecuador para sacar al personal de la embajada, pues pudo haber pensado que iban a tratar también de sustraerlo de la acción de la justicia, de sacarlo de la embajada y de traerlo. Pero ni esa sospecha, por supuesto, justifica el absurdo de la invasión, ¿no? Claro, porque habían pedido primero un salvoconducto que no había sido concedido por parte del gobierno de Novoa. Ahora, preguntarte, en el contexto que está viviendo México también, ¿cómo se recibe? El 7, recién el domingo que pasó, fue el primer debate presidencial. Tres candidatos, dos mujeres. Se sabe que, a menos que pasara algo muy extraordinario, van a tener por primera vez una presidenta en México. ¿Cuáles son las repercusiones políticas de esta crisis? Y si ha habido, porque ha habido, me dices tú, unanimidad en la condena a la violación de la embajada mexicana. O prácticamente unanimidad. Pero ¿ha habido el mismo nivel de respaldo a la ruptura de relaciones con Ecuador? Ha habido, básicamente, el mismo respaldo. Yo te diría que lo que ocurrió acá es que, precisamente, el debate presidencial estuvo marcado por el tema, con una opinión pública muy volcada a Ecuador. Incluso en el arranque del propio debate, la candidata del Partido Oficialista, Claudia Sheinbaum, arrancó con un respaldo abierto al presidente y, por supuesto, al personal de la embajada. Es decir, de alguna forma, podríamos decir que nos hizo desviar un debate que se ha dado no solo por lo que ha sido propiamente el debate presidencial, sino por las elecciones mismas. Cambió un poco el foco de la atención pública porque, insisto, es algo tan inusual, tan extraordinario y tan abiertamente ilegal que pronto se volcó todo mundo a la atención del caso Ecuador. Ha habido, en ese sentido, un respaldo también a la ruptura de relaciones porque pocas opciones dejó el gobierno de Ecuador al gobierno de México. Es decir, ¿qué otra cosa podrías haber hecho sino romper relaciones después de un hecho tan abrupto, ilegal y demás? Y después, además, de ver las imágenes. Hay que recordar que el presidente López Obrador todos los días tiene una conferencia de prensa de lunes a viernes que tarda más o menos tres horas y le dedicó buena parte de estas conferencias no solo a hablar del tema, sino a mostrar las imágenes desde dentro de la embajada en donde claramente se ve cómo la policía ecuatoriana agrede a personal de la embajada. Entonces, insisto, por eso se desvía un poco la atención pero lo que ha logrado el presidente, insisto, es que los tres candidatos, las dos candidatas y el otro candidato, que como bien dices tiene un pequeño margen, digamos, de respaldo en la opinión pública, los tres se han unificado para respaldar abiertamente al presidente si bien, por razones entendibles, la oposición no ha dejado de mencionar las inconsistencias, por llamarlo de alguna forma, en la política exterior mexicana. Es decir, pienso en que seguimos esperando una condena a los casos de Nicaragua, de Venezuela o de Cuba, que no se ha dado. Seguimos esperando una condena por Ucrania e Israel, aun cuando no pertenezca a la región, pues evidentemente son dos temas fundamentales que tampoco se ha dado. Y en cambio lo que vemos, insisto, es un presidente que si le preguntas de Venezuela y luego pasa esto, pasa que le das asilo, que respaldas a Pedro Castillo, que respaldas a Evo Morales. Bueno, es, insisto, claramente contradictoria la política exterior mexicana. Sí, en algunos casos no intervención y en otros casos respaldo absoluto, según la cercanía también ideológica. Te pregunto qué consecuencias en la... Primero, cuéntale a los chilenos, porque tiene una alta popularidad el presidente de México y tiene un estilo de liderazgo de conexión bien directa con la ciudadanía. Me gustaría que le contaras cómo es el nivel de aprobación que tiene, cuáles... Y estas mañaneras, que son estas conferencias que realiza todos los días, son bien largas. Te quería preguntar más o menos cuánto duran. ¿Y recibe abiertamente preguntas de la prensa o es más monólogo? Es, te diría, en buena parte monólogo, pero déjame en efecto contarles. Primero habría que decir, el presidente López Obrador sigue siendo muy popular. Muy popular, sí. Muy popular me refiero a que las encuestas se marcan que por lo menos dos de cada tres personas respaldan al presidente. Es insólito para los tiempos que corren en el mundo, no solo en América Latina. Es bien inusual. Y además en el quinto año de gobierno. Es decir, todos pensaríamos que el ejercicio de poder va desgastando y no ha ocurrido así. Digamos, las encuestas más duras le dan entre el 55% y el 58% de aprobación. Y las más suaves, un poco por arriba del 70%. Imagínate esos números. O sea, sí son números destacables que se han sostenido, yo creo, de varias cosas. La primera de ellas es claramente de la propaganda que maneja el propio gobierno. O sea, pensemos que el presidente le dedica tres horas diarias a la conferencia de prensa. Tres horas de un larguísimo monólogo en donde se permiten tres, cuatro, cinco preguntas, pero en realidad el presidente invariablemente termina respondiendo lo que quiere, manejando la información que quiere. Nosotros, por ejemplo, en Animal Político, que tenemos un área de verificación de datos, pues casi todos los días probamos que el presidente miente o miente con la verdad o miente abiertamente o manipula los datos para hacerle promoción a su gobierno y aún así, pues es la fuerza que tiene de comunicación el presidente hace que sea muy difícil cuestionarlo y por supuesto tener el mismo nivel de audiencia y de aceptación que él tiene. Esto nos pasa a prácticamente todos los medios porque el presidente además transmite en canales públicos, en redes sociales y demás todo lo que es su opinión. Entonces, hay claramente una operación de propaganda diaria permanente de parte del gobierno federal para sostener esto. Por supuesto, también están otros hechos. Hay un hecho que es inocultable, que este es el gobierno con la mayor cantidad de gente beneficiada por programas sociales y pues hay una relación entre simpatía y programa social si tomas en cuenta, por ejemplo, que hoy todo adulto mayor de 65 años recibe un programa social, recibe una cantidad de dinero, cosa que no ocurría antes. Bueno, evidentemente, digamos, es la beca López Obrador, como se le llama acá, y en todos los estudios se demuestra que la gente que recibe estos programas sociales respalda al presidente. Entonces, es la combinación de una política pública muy orientada a los programas más una estrategia de propaganda. ¿Quién no pensaría que un presidente tiene otras cosas que hacer que dedicarle tres horas a la prensa? Y ahora piensen en 15 horas a la semana. Es una barbaridad. Pero insisto, esta es claramente una política de propaganda para que las verdades del presidente sean las que predominen. Daniel, quisiera cerrar, porque se nos va acabando el tiempo, quisiera cerrar preguntándote cómo se ve la carrera presidencial. Primera vez una mujer que va a llegar a la presidencia, a menos que ocurra algo muy extraordinario. ¿Quién es Claudia Schombach, la candidata oficialista? Que para quienes nos ven, porque estamos mostrando imágenes también del debate, mostramos antes las de la violación de la embajada, en una violación flagrante, además de la convención de Viena. Ella, la que estamos viendo ahora de burdeo con moño, es Claudia Schombach, que es la candidata oficialista y la más segura presidenta de México. Si es que no se equivocan los sondeos y si no pasa nada extraordinario. ¿Quiénes son las dos principales contendoras? Tienes razón. Las dos principales, una es en efecto Claudia Schombach, de parte del partido oficial. Hay que decir que ella tiene una cómoda ventaja en las encuestas, y cuando digo cómoda, es que las más cerradas hablan de 10 puntos y las más abiertas hasta de 25. Por eso diríamos que las posibilidades de que ella gane son muy altas. Y ella es una colaboradora muy cercana al presidente, fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, como lo fue el presidente López Obrador años antes. Ha trabajado muy de la mano de él, e incluso diríamos que quizá esa es principal queja de la oposición, crítica de la oposición, que le dice la calca. Y le dice en ese tono despectivo, porque Claudia Sheinbaum es muy cercana al presidente y su campaña básicamente se sostiene en el presidente. El presidente la impulsó, el presidente promovió que ella fuera la candidata, el presidente le ha manejado buena parte del equipo, y por último, el presidente ha intervenido abiertamente haciendo propaganda electoral en estos últimos meses en favor de Claudia Sheinbaum. Y del otro lado está una mujer que no pertenece a la clase política tradicional, Xochitl Gálvez, pero que es apoyada por los tres partidos más desprestigiados de México, que son los partidos que gobernaron antes de Morena en el país y en la mayor parte de los estados. Y ese es, sin duda, su pero más importante, que ella está sostenida por estos viejos partidos políticos. Entonces, lo que hemos visto es una campaña, insisto, en donde Claudia Sheinbaum básicamente se sostiene en el presidente y la oposición tiene el pero permanente de su pasado y de la corrupción, de la ineficiencia que se ha vinculado al pasado. Por eso suena difícil, poco probable, que o se cierre mucho la elección o incluso que se dé la vuelta. Falta todavía casi dos meses, pero los últimos estudios dicen que todavía hay una ventaja cómoda. Incluso te diría que en el debate presidencial, en el primero, la mayor parte de los sondeos y de los especialistas marcaron a Claudia Sheinbaum como la ganadora. Entonces, está siendo un proceso electoral, digamos, para Morena no tan difícil. No, honestamente la vi mucho más sólida, mucho más controlada, más hábil en la discusión política, con harto talento a la candidata del oficialismo en el debate. Me parece a mí también desde acá, desde Chile, que sí, que en lo político fue la ganadora del debate. Daniel Moreno, director editorial de Animal Político, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Al contrario, muchísimas gracias a ti y siempre encantado. Muchas gracias. Terminamos con Conexión Global Prime, pero seguimos obviamente atentamente esta crisis que involucra a Ecuador, a México, nos importa porque también nos permite hablar de temas que son súper relevantes como el derecho internacional, aprender de convenciones, aprender de esos principios que cuando se respetan nos defienden potencialmente a todas y a todos y cuando no, nos dejan en la indefensión. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.